hola amigos cómo están sean bienvenidos un día más aquí a su canal jack estudio team y en esta ocasión voy a dar solución para los que todavía tengan problemas con lo que son telas en cuanto cortinas telas con transparencias que obviamente al inicio puse hice un ejercicio y veían que se hace transparencia quienes usando en escape tiene problemas que se ve como si fueran plástico o algo así se ve feo y tienes que darle muy muy poquito o mejor nada porque no se ve bien la verdad la textura pero bueno que les voy a decir cómo solucionar eso o ente pues necesitas unas cortinas para eso el modelo que ustedes quieran muy bien pues bueno tengo estas cortinas de aquí y vamos a abrir en escape amigos y bueno amigos ya tenemos aquí abierto en escape ya tenemos mitad y mitad y bueno la mayoría de personas que tienen aquí la cortina pero son de las cortinas que deben ser transparentes otras pala transparentes transparentes pero sigue tras lúcidas no y pues normalmente pues le puedes bajar aquí la opacidad y aquí se ve bonito pero aquí vean cómo se ve no se ve padre la verdad y vamos a abrir aquí el editor de materiales de escape que tenemos por aquí y listo ya está seleccionado lo que podemos hacer también es aquí vamos a cargar una textura en este caso está por ejemplo y voy a darle un 1 aquí el tamaño y vamos a acercarnos un poco vean ya hay textura y tenemos un mapa boom que se creó por defecto y pues nada ahí tenemos esto y se ve muy muy plástico la verdad aunque lo suba bueno si lo subo mucho ya no se ve transparente tantito más que me pase y vean cómo se ve como plástico se ve feo mucha gente tiene problemas con eso de las cortinas hay quienes ya lo han resuelto pero nos vamos a ir de nuevo aquí y se soluciona aquí abajo sí o sí afuera tenemos que trabajar con un mapa y tenemos aquí en transmitencia transparencia perdida perdida perdón y transmitancia y bueno están como recorte pero realmente no cambia mucho y tenemos este no por ejemplo vamos a cargar aquí vamos a cargar un canal alfa que podemos hacer hacer el mismito o si tienen un mapa pues podemos hacer otro no me voy a cargar este por ejemplo y aquí también cargamos la opacidad la subimos pero vean igual se sigue viendo y medio raro pero en este punto ya podemos subir todo y vean ya hay transparencia ya depende de esa transparencia se genera por ese que metimos por este mapa si yo lo eliminó se ve así pero si yo lo vuelvo a cargar ahí tenemos el mapa y hay transparencia y se ve bastante bien 90 ya este mapa va a depender la transparencia de el tono que tengamos aquí no que tan oscuro sea que tan claro todas las partes negras son las que se ven transparentes aquí y lo puedo invertir y cambia y es cuestión de gustos y la tela que quieran para este tipo de cortinas espero les haya servido y vean aquí ya no se toca nada aquí estamos en el 100 por ciento de opacidad pero ya aquí se transparenta por el canal alfa que le metimos ok espero les haya gustado y pues ya con eso ya se bastante bastante cool bueno de este lado tenemos mucho reflejo de nuestro cristal pero por dentro amigos quedó espectacular la verdad y pues nada dejen los comentarios que otra duda tienen acerca de escape ya estaré probando en escape 3.2 para el canal y espero les guste amigos yo me despido y activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay vídeo nuevo y se enteran un poco más del mundo del render de la arquitectura y del diseño y un poco más yo soy franz soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye